Hola, nos encontramos en el Bul Jalara, aquí en la ciudad de Dubai, disfrutando de esta vista magnífica, imponente, de esta obra de la arquitectura humana, donde vemos cómo el turismo crece en países petroleros, donde esta oportunidad de formar parte de la industria del turismo está cambiando millones y millones de vidas. Millones de vidas que se están cambiando gracias a que vas a ser mayorista de la industria del turismo a nivel mundial. Señores, el turismo es una potencia que mueve todo el mundo. Esta ciudad petrolera se está desarrollando para vivir del turismo cuando ya no tenga más petróleo. ¿Y saben qué? Ya lo está logrando. Mueve y mueve billones de dólares anuales gracias al turismo. De hecho, ahora gran parte del ingreso bruto que tiene Dubai o los Emiratos Árabes Unidos se debe al turismo. Es decir, están generando más dinero por turismo que por el mismo petróleo. Esta es la tendencia a nivel mundial. ¿Qué estás esperando en formar parte de esta industria colosal, monumental, que tiene la mayor parte de cantidad de personas disfrutando de ellas a nivel del mundo? Y además de eso, vas a tener la oportunidad de poder cumplir tus sueños junto a las personas que amas. Vas a poder viajar a donde tú quieras y a donde siempre lo has deseado. Así que ven y vívelo con nosotros. Vision Travel para todo el mundo.